Esta es una pistola muy buscada, que es un calibre muy recomendable, es un calibre como si fuera un 9 milímetros, con el diámetro de un 9 milímetros, pero un 9 milímetro corto. Es de muy buena capacidad, porque es una pistola de muy bajo peso, de muy buena capacidad de fuego, su banda anterefleja, es una pistola de excelentes prestaciones. ¡Gracias! ¿Qué hubo, camaradas de aviación? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal les pinta la semana, canijos? Bueno, ya media semana. Si me preguntan que de dónde saqué esa cosa de los camaradas de aviación, creo que en un corrido de los Tigres del Norte. No sé dónde lo escuché, pero no sé, me nació. Así empecé el video, así. Y el presente review lo vamos a hacer, porque muchas personas me han escrito en otros reviews que hemos hecho de pistolas calibre .380, de Glock 25, hemos hecho de las Ska P07, de Tampoglio, hemos hecho de algunos revólveres, revolvers, revolvers. Y me pidieron varias personas que de favor hiciera un review de la Versa Thunder Plus, de la que se vende en la Secretaría de la Defensa Nacional. Se venden dos modelos, la Versa Thunder Plus y la Versa Thunder Combat Plus. Y para darle atención a todas esas sugerencias que los camaradas de aviación de aquí de ADF360MX nos han hecho, pues decidí echarnos este video. Yo no tengo una pistola, una Versa, físicamente para mostrárselas, pero bueno, estuve buscando material en internet, en redes sociales, en webs, en foros, e información en todos lados, materiales y todo el kit, acabados, diferencias y todo el rollo. Entonces es lo que vamos a ver en el presente video. Y al finalizar el video vamos a poder ver una galería de fotos que nos mandó el mismísimo... ¡Chinga la madre! Ya me agarró el pinche sensor a la mitad del video. Unas fotos que nos mandó el mismísimo compa Beto Macías, desde ya de la ciudad de Los Ángeles, desde la ciudad de Puebla de Zaragoza. Muchas gracias Beto, un saludo hasta por allá. Y también quiero mandarle un saludo de una vez, aprovechando al mismísimo Ángel Ortega, que siempre, siempre, siempre nos sigue puntual en todos los videos, anda comentando, sacando buenos temas, pidiendo buenas referencias. Un saludo hasta allá mi amigo, un abrazote, muchas gracias por seguirnos, y no olvidarte de siempre estar traca-ta-traca con el celular y con la computadora. Y otro saludo a la señorita Agata147, que no sé si es chica o chico, ya ven que así es esto de las redes sociales, no sabe uno qué se encuentra del otro lado del perfil, pero seas quien seas, hombre o mujer, te mando un saludo, muchas gracias por habernos recomendado este tema. Y también muchísimas otras personas me recomendaron hablar de este tema, pero ya no los encontré. El detalle es que YouTube tiene una bronca con las notificaciones, de hecho muchos me escriben, y nos escribimos y nos estamos carteando, electrónicamente, pero de repente ya no los encuentro, o ya no me notifica si contestaron o no. Entonces es un rollo estar encontrando notificaciones o conversaciones, mediante los comentarios. Yo creo que es un problema que tiene mucho tiempo YouTube, porque he visto muchas reseñas de los comentarios con YouTubers grandes, como Luisito Comunica, el Escorpión Dorado, y toda la banda aquí mexicana, el wherever, tu morro, y todos ellos. Y he visto que es nacional e internacional la bronca, muchos tienen problemas con las notificaciones y con la campanita, por eso seguido les digo que le den clic a la campanita, porque si de por sí la aplicación tiene broncas, si no le das clic a la campanita, pues luego ni te enteras, ¿no?, que el material subió a la red. Pero bueno, señores, vamos a darle directo a este tema de la Versa Thunder Plus 380 y la Versa Thunder Combat Plus 380 también. Estas son las dos versiones en calibre 380 de la marca Versa que más comúnmente se comercializan en la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones en la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en México. Para los que no saben lo que es la DECAM, les dejo por aquí una tarjetita que los estaré llevando a un video en donde les explico qué es la DECAM, que es la única tienda de armas de fuego en nuestro país aquí en México. Y bueno, señores, al principio del video ya les señalé que los dos modelos de la marca argentina, orgullosamente argentina, Versa, que se comercializan aquí en México, pues prácticamente son la Versa Thunder Plus, calibre 380, y Versa Thunder Combat Plus, también 380. Porque también Versa maneja otros calibres, también vende unas pistolas en calibre 22, pero eso no es tema del presente video, entonces vamos a enfocarnos a la calibre 380. O 9mm corto, 9mm kurz, 9mm short, 9mm browning, siendo estas algunas otras denominaciones del calibre .380. Y bueno, señores, a fin de cuentas esto es como todo. Ustedes pueden consultar el inventario de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahí es en donde pueden ver los costos actualizados y la cantidad de armas de fuego que puede haber de este tipo y de algún otro tipo en existencia en la Sedena. Y ¿saben qué? Estuve buscando información, y en realidad respecto de estos dos modelos no hay mucha diferencia. Yo pensé que sí podría haber alguna diferencia funcional, o en largo de cañón, o no sé, algún otro mecanismo de seguridad, pero prácticamente mantienen, yo les podría decir que un 98% la misma estructura y las mismas funcionalidades, entre la Combat y la normal. Por más que busqué en internet, redes sociales, YouTube y todo el rollo, pues lo único que encontré fueron prácticamente detalles estéticos que no creo que te resten o le den más eficiencia o eficacia a esta arma de fuego. Prácticamente son detalles estéticos. El modelo Combat trae las cerraciones un poquito más grandes, más separadas, a diferencia del modelo normal. Las cerraciones son estas rayitas que vienen arriba del slide, en la parte trasera para poderla agarrar y cerrojear. Va y cortar cartucho, como decimos aquí en nuestro bellísimo folclor mexicano. Folclor, bueno, vocabulario mexicano. El modelo Combat no trae cerraciones, o sea, no trae esas rayitas, en lo que es el guardamonte. El guardamonte es esta piecita que sirve para proteger el gatillo una vez que ya está abastecida tu arma de fuego para evitar algún accidente. O sea, está el gatillo y tiene una laminita enfrente, un tubito, un fierrito. Ese en el modelo normal trae cerraciones, en el modelo Combat no. Y otro cambio que hay, que sí se puede notar en la estética, pues es la punta del cañón. Es de diferente forma en los dos modelos, pero en realidad funcionalidad no hay de otra. No es ni más largo el cañón, ni más corto, ni trae más estriado, más líneas de estriado, no trae nada. Prácticamente son detalles estéticos, o sea, de forma. Vaya. Por ahí en internet encontré uno que otro modelo con miras ajustables. Solo permitían, a diferencia de otras pistolas que permiten ajustar a los costados, izquierda y derecha, y arriba abajo. Los diseños que vi en internet de estas, de dos, tres pistolas que vi en imágenes, tenían unas miras fijas, pero solo se alineaban hacia arriba y hacia abajo, se ajustaban. Pero en realidad no vi que fuera así la mayoría de las pistolas, entonces no sabría decirles si se las quitaron y les ajustaron otras. Pero en realidad la mayoría de fotos que vi, en el gran porcentaje, todas traen miras fijas. Entonces por eso, pues ahí no tenemos una diferencia entre las dos tampoco. Lo que sí es que el modelo combat, en algunos de sus colores, como en el níquel y en negro, viene con grips, en color como cafecito táctico, tipo arena, tipo desierto. Es un toquecito más combat, más combate, más para chamba. Pero en realidad, pues solo es el color. Sí la hace ver más táctica, pero en realidad, pues no es tampoco una ventaja sobre el modelo normal. Es meramente de gustos. En capacidad prácticamente también son iguales. Las dos teniendo 15 de capacidad en el cargador, más un round adicional abastecido en la recámara. Algunos modelos, no sé si sea así en todos o nada más ciertos modelos, vienen en específico con tres cargadores. Tres cargadores de 15 rounds más uno, pues creo que es suficiente abastecimiento para un arma de fuego para competencias y para protección de domicilio. Prácticamente estás hablando de 45 cartuchos. Entonces, pues si mucha gente no le gusta luego comprar cosas que están fabricadas en otros países porque dices, chin, y después ¿dónde consigo cargadores? Pues bueno, ya te están dando tres. En realidad, de un arma nueva es muy difícil que un cargador falle. Entonces, pues prácticamente tienes un arma de buena calidad, de bajo costo, con tres cargadores, buena capacidad. No le veo el pero. Al contrario, le veo muchas ventajas para el mercado mexicano y para el mercado de muchos países. Los colores en los que se fabrica prácticamente es negro, mate y níquel. Su seguro es diestro y no ambidiestro, por lo cual viene del lado izquierdo de la pistola. Viéndola de frente, viene del lado izquierdo, como comúnmente lo traen la mayoría de las pistolas. Algo muy curioso que traen estas dos pistolas en específico, bueno, varias de la marca Versa, que lo he visto en algunas otras armas de fuego, pero de otras marcas, es que traen una llavecita. Sí, así como lo escuchan, traen una llave con la cual tú puedes agarrarla. Traes en tu llavero y dices, bueno, yo ya me voy de mi casa, me voy a trabajar, soy el único facultado y autorizado para utilizar mi arma de fuego en mi domicilio. Prefiero que no la puedan utilizar cuando no estoy. Y si no tienes una cajita fuerte o algo, le pones llavecita y la bloqueas y queda bloqueada como si fuera una llave de carro. Como la... Se me olvidó, se me olvidó, qué pedo. Güey, es como la llave del monte del destino, güey, del señor de los anillos. Esa llave que... Ah, no, es un anillo, ¿ah? Ya la volví a cagar. Otra ventaja que tienen este tipo de pistolas y que se me hace muy buena ventaja para la protección domiciliaria es que son armas de fuego que aunque tengan una munición en la recámara, pero si tú les quitas el cargador, no funcionan, no disparan. Entonces prácticamente es como otra llave. O sea, traes tu llavecita para cerrar el slide, para bloquearla. Pero aparte, si tú te llevas el cargador, esa arma de fuego menos se dispara. O sea, prácticamente tienes dos seguros de inicio, como si fueran llaves o bloqueadores. Con los que el arma prácticamente está inutilizable en tu domicilio. Creo que es algo muy bueno porque, como lo señalaba hace unos minutos, ¿cuánta gente sale de su casa y dice, pues ya me voy? Y, híjole, te vas luego con el nervio de, ay, no la vayan a agarrar, no le he podido comprar su caja fuerte porque no tengo lana, no tengo dónde guardarla, ojalá no la agarren. Hijo, llegaron los sobrinos. Y, chingues, madre, se me quedó en el cajón, se me quedó en el buró, se me quedó en donde sea. A lo mejor no tienes hijos, pero de repente te habla tu mujer. Pues tenemos visitas y dice, chingues, su madre es la pistola. Y después dices, tampoco quiero que la agarre mi mujer, o no quiero que la agarre nadie. Y si tú le pones su llavecita, y aparte le quitas su cargadorcito, pues prácticamente es un arma de fuego que no dispara. Se me hace un buen punto, muy bien, y se me hace muy bien acertado por Versa. Creo que de las otras pistolas calibre 3.80 que se ofrecen en la Secretaría de la Defensa Nacional para el Mercado Mexicano, la única que tiene esa forma de funcionar es la Beretta 84 FS Cheetah. Esa pistola, en algunos de sus modelos, en los más recientes, señala que no dispara si el cargador no está puesto. Y creo que es la única otra pistola calibre 3.80 que comercializa la de Cam, que no dispara si no cuenta con el magazine o cargador puesto, empotrado, metido. Cuenta con un sistema de seguro y de cocker a la vez en la misma palanca, sin tener que hacer ninguna adecuación. La cual te permite que si ya abasteciste tu arma de fuego, la cerrojeaste y tiene un cartucho en la recámara, pues bajes la palanca, se baje y se retraiga el martillo, queda en posición de descanso el martillo, tienes un cartucho en la recámara, pero al estar hacia abajo del deecocker se baja el martillo, pero aparte se activa el seguro. Entonces no es como las otras pistolas que luego, luego la utilizas en acción doble y dispara, sino que aparte tienes que volver a subir el seguro para que se habilite el martillo y puedas disparar, ya sea en acción simple o doble, pero si lo haces en simple, pues tienes que otra vez jalar manualmente, ya sabes, el martillo. Se me hace que es otro punto en la seguridad de esta arma de fuego que la sigue haciendo un arma muy segura para la protección de tu domicilio. Bueno, y algo que no podemos dejar a un lado y que es, pero, sonadísimo, es su costo-beneficio. Es un arma de fuego que hoy en día el modelo normal, no el combat, cuesta alrededor de los 406 dólares en la dirección de comercialización de armamento y municiones. Estamos hablando que así, que como está el dólar hoy aproximadamente de 20 pesos por dólar, estamos hablando de un costo aproximado de 8 mil pesos. En realidad, 8 mil pesos para pagar por una pistola calibre 380 aquí en México, nueva, con garantía, en caja, con todo su kit y sus manualitos, tres cargadores, llavecita, seguros, buena capacidad, 15 tiros. Estamos hablando de que en realidad es una muy, muy buena opción para el mercado mexicano. En realidad, cuesta como un 65, 70% de lo que cuesta la Glock 25, la SESCA P07, la TAM Foglio FT9, bueno, casi el doble de lo que es la Beretta 84 FS Cheetah. En realidad, es un arma de costo muy, muy, muy accesible y de prestaciones inigualables. Adicionalmente, pues les tengo que decir que estuve buscando pues videos y toda la información que se tiene que buscar antes de hacer un video y en todos lados vi que es un arma muy segura, es un arma muy confiable, muy pocas piezas para armarla y desarmarla. Se desarma de una forma muy sencilla. En algunos países, no sé si en México también aplique, pero tiene garantía de por vida. Creo que eso no lo he visto en ningún arma de fuego aquí en México. Y este costo de 406 dólares no es que yo me lo saque de la manga. Les voy a dejar por aquí una tarjetita que los lleva a un video en donde les señalo el procedimiento mudo porque no le metí audio porque tarda como un minuto el video. prácticamente son instrucciones para entrar a la página web de la Sedena y descargar el inventario que mensualmente nos hacen favor las personas de la Secretaría de la Defensa Nacional de actualizarlo vía web y le ponen ahí la fecha de actualización. Este decía, este yo lo consulté el día 3 de noviembre pasado, o sea, hace unos días, hace cinco días y decía que estaba actualizado al 28 de octubre de este mismo año entonces estamos hablando de información de ese 7 o 8 días de todas formas les dejo por aquí la tarjetita por si ustedes quieren descargarlo o quieren descargarlo en los siguientes meses va y que ustedes puedan checar las existencias de las armas que desean comprar no mames comprar y que ya cuando ustedes gusten puedan ver las existencias de las armas de fuego que gusten comprar ya sea para protección de domicilio, casa o tiro deportivo va les dejo ahí la liga yo les dejo el link si está actualizado o no pues ya no es mi bronca porque seguido hay güeyes que me escriben y oye monos está todo choco el inventario mira yo no lo actualizo es de la Secretaría de la Defensa Nacional yo solo les pongo el procedimiento pero miren si le echamos una mini leída al artículo 9 de la ley federal de armas de fuego y explosivos pues nos podemos dar cuenta que si una pistola 9 milímetros se equivocaron y la pusieron dentro de la categoría de armas para uso civil pues sabemos que no porque se hayan equivocado en el inventario te la van a vender porque hay 2 3 vivos que dicen y si la meto y si la hago como cuando los supermercados se equivocan con las pantallas y le hablas a la profecu y a mi me la respetan no es lo mismo no porque esté dentro del catálogo de armas para uso civil este un barret te lo van a vender no aquí no pasa igual aquí tú puedes meter tu solicitud pues no te la van a autorizar entonces si le echas una leída pues te das cuenta que calibre si y que calibre no y si ves un calibre que no te corresponde para uso civil pues no te lo van a vender así de sencillo en cuanto a tamaño no es un arma muy muy pequeña no es como la Colt Mustang Pocket Light en acero inoxidable que también vende la Sedena como la Glock 42 un arma también muy muy bonita como la Kimber Micro Carry que no la vende la Sedena pero es del segmento de las Carry son chiquitas son armas chiquitititas que te caben en la bolsa sin bronca pero son de 6-7 tiros esta es de 15 tiros tenemos que ser sinceros necesita un poquito más de tamaño incluso su cañón es más grande que el de aquellas pero aún así puede ser un arma considerada como de semi porte oculto si es un arma que te cabe en la bolsa sin bronca si cabe en la bolsa en una cangurera en una mochileta no es un arma muy grande en estética prácticamente es como un no voy a decir un clon pero es prácticamente como una estética muy parecida a la de la famosa walter pipique ahora le pinche foco walter pipique la walter ppk esta arma de fuego cuenta con un sistema de simple y de doble acción el sistema de simple acciones tienes tu arma la cerrojeas queda aquí y pues ya queda retraído jalado para atrás el martillo entonces tú ya la puedes disparar pum porque ya está el cartucho una vez que se rojeas está el cartucho adentro de la recámara de otra forma aprietas lo que es el becocker se baja el martillo liberas el seguro y con el martillo abajo como los revólveres revolvers ah me prendo cuando escucho la palabra revolver revolvers bueno como los revolvers puede estar puede estar el martillo ya abajo y le jalas al gatillo y jala para atrás el martillo pum y dispara esa es la doble acción funciona de las dos formas va así así yo me entendí con mis señales así ahora vamos a hablar de sus competidores en el sector prácticamente sus competidores actuales en el sector pues es la la walter pipique la ppk y pues la sesca 83 ninguna de las dos la vende la secretaria de la defensa nacional en este momento hace algunos años hace unos 5 años se vendía la sesca 83 una pistola muy preciosa muy hermosa pero ya no la han vendido quien sabe por qué bueno pues la gente a lo mejor se ha alineado más a la sesca p07 en lo que es polímero la otra era de acero pero son estas tres armas lo que es la la versa thunder plus y su versión combat plus más la walter pipique y la sescas brojovka 83 prácticamente tienen la misma forma por eso las puse en el mismo sector no tanto porque sean competencias sino que prácticamente son equipos son equipos prácticamente son armas de fuego con una estética muy parecida pero vemos que la walter pues no la venden la sesca la dejaron de vender hace tiempo y yo creo que al día de hoy la única pistola en calibre 380 con esa estética que se vende hoy en día en la sedena pues es la versa que aún así cuando se llegó a vender la sesca 83 no bajaba de 13,514 mil pesos a fin de cuentas el doble de lo de la versa digo ya si nos vamos hacia atrás antes estaba la sesca 82 ya modelos antiguos también era otro otro equipo y ya si nos vamos para atrás pues antes estaba la sesca 82 estaba la otra pistola de fabricación argentina la maf modelo g y pues walter también tiene añales que se fabricaba la walter PPK y la PP primero la PP y después la PPK prácticamente esas han sido como las armas que han tenido pues esa estructura de ese tipo de pistola desde hace muchos años hasta la presencia hasta el presente y bueno ahora vamos a hablar de accesorios muchas veces también le piensa uno decimos va para la Glock 25 hay un chingo de accesorios por todos lados encuentras para Colt encuentras por todos lados son armas de renombre este sesca bueno sesca para la sesca P07 no encuentras tantos como para Glock Glock es una de las pistolas que tiene yo creo que hoy en día el mayor aftermarket en todo México o sea tú compras una Glock 25 y toda la gente la conoce y venden de todo en Mercado Libre en Ebay en Amazon y todo el rollo donde sea con particulares encuentras pero muchas veces pues aquí viene un detalle a veces decimos no quiero comprar este carro o esta moto o esta computadora porque sabes que las ensamblan en la India las ensamblan allá en Afganistán en lugares bien lejanos y dices híjole y el rollo de la garantía y el rollo de los accesorios donde consigues accesorios pues en este sentido me puse a buscar accesorios en Amazon en Ebay en Mercado Libre y bueno pues echándome un clavado ahí a las tiendas de comercio electrónico a las e-commerce me encontré que pues venden holsters de piel deporte oculto deporte externo venden sobaqueras venden de piel exótica venden láser que viene en el grip venden láser que va en el guardamonte y bueno en la descripción del video les voy a dejar las ligas de los artículos que vi algunos que me parecieron interesantes por si gustan comprar algún artículo en internet hay artículos que no están regulados por el SAT ahí si tienen que checarlo bien en Amazon Ebay o donde lo compren porque hay artículos que no pasan hay artículos que si los regula el SAT hay artículos que solo te cobra un impuesto pero hay artículos que no los deja pasar entonces tienen que echarle una bien bien una leída para no equivocarse y que digan oye sabes que ya pasó mi artículo pero lo tienen retenido en tal zona militar y pues que no se los den ¿sale? eso ya les toca a ustedes echenle una leída si quieren ver algunos videos que me parecieron interesantes bien explicados algunos en español otros en inglés pero en realidad con buena información o con buena imagen buena calidad buenas buen detalle les voy a dejar las ligas igual en la descripción del video y estos copas tienen muy muy buenos videos sobre las pistolas Versa sobre pistolas de fabricación argentina y también de otras del mundo pero si le dan mucho apoyo a lo que es Versa entonces les recomiendo si pueden suscribirse a sus canales y si pueden echarles un ojo tienen muy buen material y bueno señores como conclusión en realidad la pistola Versa Thunder Plus y Thunder Combat Plus en calibre 3.80 se me hace una buena 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 pistola para adquirir en México para protección de domicilio o para prácticas de tiro a lo mejor para competencias si tenemos otro sector a lo mejor no es un arma de fuego para competencias es un arma de fuego económica con buenos seguros para la familia buena capacidad aparte tiene 3 cargadores ya estás hablando de 45 tiros suficientes tiene muy buenos seguros buena garantía y tiene buen renombre échenle un ojo hay muchísimas referencias en internet de ellas no es un arma desconocida son armas económicas y eso no las hace malas antes de despedirme quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy cordial a Mario del Campo de Demolición allá en Estados Unidos que siempre nos apoya muchísima gente ha llegado aquí al canal por ellos por sus recomendaciones Mario nunca desde que abrimos este canal en abril de este mismo año llevamos unos meses apenas al aire siempre nos ha apoyado y siempre nos ha echado la mano compartiendo nuestros nuestros materiales y pues echándonos la mano con buenas referencias con toda su gente muchísimas gracias Mario a ti y a todo tu equipo hasta allá hasta la unión americana muchas gracias pero bueno mis Warpigs los invito a que se suscriban al canal denle click a la campanita gris para que les notifique cuando suba videos nuevos muchas gracias por dedicarme unos minutos y estar aquí acompañándome y los invito a que se suscriban al canal porque en estos días estaré subiendo las bases para el sorteo de la gorra conmemorativa de los 5 mil suscriptores de este su canal muchísimas gracias y ahí la vemos suscríbete suscríbete